Hola, buen día, te saluda Nerling Membreño y este 16 de octubre en la ciudad de New Jersey vamos a estar junto a muchos compañeros, el equipo de leyendas de Honduras versus equipo de leyendas del mundo comandados por Risto Stoico a las 2 de la tarde en New Jersey, 16 de octubre, día domingo te esperamos, no faltes